Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su Punto Tambaria, gracias por desconectarte conectándote con nosotros, cada semana un personaje especial que nos cuenta su historia y nos permite ser parte de la de él en la actualidad, así que veamos quién es nuestro invitado de esta semana. Yo tenía una línea de box a boxes, como eran de una de las cajitas de regalos, yo me acababa de graduar, la comunicación me apasiona también, entonces yo dije, bueno, qué voy a hacer, ya que llegué a República Dominicana, en qué ámbito me voy a ir. Ya tenía todo el conocimiento de los test, también me gustan mucho los juegos naturales, todas esas cosas, y se fue acomodando, se apareció. Lo que está para uno, aunque te quite, como dicen ustedes. Exactamente. ¿Cómo le hacemos legalidad a esa programación neurolingüística, a esa programación del significado de las cosas? Esta semana, nuestro personaje es una tizomelier, Laura Prieto. Laura, buenas noches, bienvenida a Punto Tambaria. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz de que tú estés con nosotros compartiendo un poquito más de ti, porque quizás ya todos han visto por ahí esta hermosa tizomelier compartiendo todas estas informaciones y no conocen un poquito de ella, y es una manera como de desconectarte para conectarte un poquito. Sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito, tú eres de origen colombiano. Yo soy colombia española, nací en Colombia, me creé toda la vida en España, y volví a Colombia a terminar mi universidad. Me comentabas fuera de cámara que eres la niña mimada de papi mamá. Sí, bueno, sí, la niña libre. Un poco me fui temprano, viví en Washington dos años, después de Colombia, entonces soy como la niña mimada, pero siempre he sido así, muy inquieta. No, y me imagino que para toda esa parte profesional, porque ser un tizomelier es algo no tan común para nosotros, conocemos mucho los someliers de vinos, de rones y demás, y el té ha ido calando en el gusto del mundo y haciendo un espacio, porque las abuelitas nos lo dieron, por lo menos en República Dominicana nos lo dieron de herencia, o sea, nosotros todos en la casa, el que no se toma una tizana de la abuela, no es dominicana. Son imprescindibles, todo lo que es de la naturaleza es excelente, es buenísimo, todo lo que venga de la tierra. Cuando decidiste estudiar, ¿te fuiste inmediatamente por ahí o hiciste otros estudios? No, 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 yo soy comunicadora organizacional de la Javeriana, y estando en comunicación empecé con todo el tema del té, me empecé a interesar, yo tenía una muy buena amiga, que ella tiene uno de los mejores cafés en Bota, entonces ahí me empecé a interesar, ella empezó a explicar todo, y ahí empecé a hacer mis estudios. Y ya después, cuando llego al país, decido mudarme, empiezo a profundizar más en todo el tema, y empecé a hacer todos mis cursos y demás. Prepararte en toda esta área. Y cuéntanos algo, ¿por qué esa pasión al té? Cuando empezaste a conocer todo esto, ¿dónde conectó con Laura? Bueno, yo siempre he sido de agüitas. Yo medicina muy poco, yo desde pequeña, y eso que mi mamá siempre ha sido muy de medicinas, y yo siempre he tenido como esa curiosidad de, mira mami, esto se cura así, o asá. Cuando a mí me da una gripe, siempre era mucho el jengibre, el limón, entonces yo creo que realmente es algo que siempre me ha gustado, desde que soy pequeña, a mí casi la medicina como en los momentos más indicados, pero no uso habitual, yo pienso que todo lo que nos da la madre tierra es muy valioso, y en la antigüedad se usaba muchísimo para curar o prevenir muchas cosas, entonces siempre he sido como ese pensamiento. Y las cosas naturales, claro que sí. Las cosas naturales, sí, siempre yo me levanto y me agüita de jengibre, me agüita de cúrcuma, entonces ahí yo ya pienso que yo ya lo tenía como que iba a ser lo que a mí me gustaba. Claro, tenía ahí ya esa conexión lista para desarrollarte. Cuéntanos un poquito, entonces hablamos de lo que, con toda esta pasión de estos estudios, preparamos lo que es BAXA, ¿cómo surge su preparación? Bueno, BAXA surge porque llego al país, entonces yo tenía una línea de BAXA boxes, como eran de una de las cajitas de regalo, yo me acababa de graduar, la comunicación me apasiona también, entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya que llegué a República Dominicana, ¿en qué ámbito me voy a ir? Ya tenía todo el conocimiento de los tés, también me gustan mucho los jugos naturales, todas esas cosas, y se fue como dando, se apareció… Lo que está para uno, aunque te quite, como dicen ustedes. Exactamente, yo soy una persona que disfruto mucho de la buena comida, de las cosas naturales, pero con su sabor, entonces apareció el lugar, me apareció la idea, yo dije, ok, voy a poner algo de té, el café. Siempre he estado alrededor de la gente muy cafetera y las personas disfrutan un buen café. Entonces realmente dije, esto es lo que voy a hacer y por acá me voy a ir. Y tenemos ahí lo que es Baxa, ustedes van a estar mirando imágenes de lo lindo que es el lugar y lo íntimo para poder compartir con un momentito de negocio o simplemente desconectarnos, porque tú me hablabas de que todo este tipo de bebidas son bebidas prestigiosas y privilegiadas, porque tienen todas su ritual, nos pasa igual que nosotros aquí en la bodega con el vino, las personas con el café. Lo que yo quise hacer era un sitio donde tú te puedas sentar a charlar, a beber café, hasta tomarte un cóctel y lo podías hacer con tranquilidad o si querías ponerte a trabajar, que tuvieras donde conectar, que podías estar tranquilo. Y cada rinconcito, en verdad, fue hecho con amor y fue hecho pensado para que la persona se sintiera totalmente a gusto y cómoda. O sea, que no está, podemos decir, segmentado. ¿A qué público pensaste que te vamos a visitar? Siempre me preguntan eso muchísimo. Porque aquí normalmente las personas, cuando vamos entrando, tú sabes que estamos así como jovencitos, como que nos gusta estar social, pero como que no se da mucha bulla. Entonces, inmediatamente a los más jóvenes, como mi equipo, le encanta más la bulla, el manejo y los demás. Entonces, tú vas mirando esos ambientes. Me ha preguntado eso muchísimo y soy comunicadora organizacional. Entonces, dentro de mi profesión, lo primero es que se vea qué público va dirigido, qué edades. Y es impresionante, pero yo he querido como defender una idea un poco loca de que está para todo el mundo. Sí, porque pienso que igualmente los chicos aquí pueden estar en un lugar ahí haciendo todas sus cosas. Yo puedo estar aquí sentada tranquila. Hay una terraza y además los ambientes cambian. Entonces, en la terraza, tú te puedes sentar, tomarte cocteles. Yo he tenido gratas sorpresas de hombres que les gustan los puros. Se han sentado con sus amigos a tomarse un café turco, una experiencia turca que gusta mucho. En su terraza, normal. Y dentro tengo unos jóvenes tomando té. Y he querido como defender un poco esa idea de que vaxtas de todos. Porque además la idea de haber tantas experiencias, de que sea de la manera de todo el mundo, es que tú puedas ir con tus familiares, con tu hijo, con tus amigas y igual la pases igual de bien. Claro, y poder sentirte a gusto. Porque ya nosotros, ustedes también esas imágenes ahí hermosísimas. Nos estamos imaginando ahí todo este equipo reunido en todo ese afán de coordinar cosas para ustedes. Laura, con tu permiso, vamos a un corte comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar un poquito de la mujer que la tiene en República Dominicana y su gran pasión para desconectarse y regalarnos tanto. A un año del mágico encuentro con León y Torres. Y después de su exitosa gira por Europa y Estados Unidos, vuelve a Hard Rock Café de Santo Domingo. León y Torres, en concierto. Miércoles 7 de agosto, a las 9 de la noche, en Hard Rock Café de Santo Domingo. León y Torres, en concierto. Dime que lo que hiciste mujer, sin pensarlo me quiero. Dime que lo que hiciste mujer, sin pensarlo me quiero. Dime que lo que hiciste mujer, sin pensarlo me quiero. Boletas a la venta en Wepatique, CCN, Supermercado Nacional y Jumbo. Invita. El sonido del tambor se olvida, la pena se olvida el dolor. Que ya no puedo parar, no puedo parar. León y Torres, en concierto. Continuamos compartiendo con Laura Prieto. Ella es Piso Melieri. Ya conocimos la parte de este hermosísimo lugar que es Baxa. Pero detrás de esa marca y todo esto, está una hermosísima mujer. Cuéntanos un poquito de Laura en esta parte femenina. Cómo se siente identificada, negocio, mujer. Y todo este auge que tenemos las mujeres de empoderarnos. Pero sin dejar de ser unas hermosas damas. Claro, es difícil. Sí. Yo digo, wow, es demasiado difícil. Pero es divino. O sea, sentirte que estás haciendo algo provechoso. Que eres súper útil. Que además eres ejemplo, de alguna manera, para gente más joven. O para la misma gente de tu edad que te dice, wow, cómo lo haces, cómo emprendes. Un montón de preguntas. Pero todo es un equilibrio. Y bueno, me faltan demasiados años para ir aprendiendo. Pero al principio es difícil. Requiere demasiado esfuerzo. Ser demasiado rígido, constante. Lo soy ya de por sí. Desde niña he tenido como esa constancia. Pero cada vez que voy logrando cosas, me voy dando cuenta que la constancia y no rendirse es vital para todo lo que uno quiera hacer. Dentro de este ambiente, iniciar en un país distinto al tuyo, me imagino que también tiene sus consecuencias también. Sí, ha sido difícil. Pero somos latinos. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común. El dominicano aprecia muchísimo el buen café. Aprecia muchísimo el buen servicio, que es algo que yo en BAXA he querido resaltar mucho. Y son muy agradables. Entonces, tú te sientes como en casa realmente. Además, usted tiene unas playas espectaculares. Ten enamorado. Que ya te... Pero también, también la sonrisita. Ya nos investigamos por ahí. También tu corazoncito se queda en dominicana. Claro, sí. Yo me vine porque yo me comprometí con un dominicano. Y después de ese compromiso, surgió que yo me viniera a vivir acá. Para poder compartir. ¿Y qué piensas de todo eso? Bueno, te incentivó, ya nos dijiste, en la parte de que emprendieras en lo tuyo, en vez de estar quizás en una oficina tranquila, ahí un 8 a 5, como decimos nosotros, sin poder desarrollarte. Sí. Realmente, tener una pareja que te apoye, que te guíe, es fundamental. O sea, eso ha sido de verdad como mi pilar, como es joven también, y él también es igual que yo. O sea, siempre está pensando, siempre está viendo qué va a hacer, es alguien súper trabajador. Entonces, yo creo que es fundamental para que todas las cosas hayan funcionado. Y aunque él tiene su empresa y su trabajo, se ha volcado muchísimo a ayudarme. Y apoyo, porque como dominicano conoce quizás las cositas, más en cosas legales. Porque usted no imagina lo que es armar un negocio. No, eso es en cosas legales y también en los gustos. Porque obviamente nos parecemos, pero tenemos cosas distintas culturalmente. Entonces, él me dice, no, mira, al dominicano le gusta mucho más esto, los cocteles, por ejemplo. Yo, no, no pongamos cocteles. Y él me dijo, no, al dominicano le encanta el bebé. ¿Cómo se te ocurre que no? Hay que ponerlo claro, que sea combinado. Mira cómo se ríen estos dos, porque aquí ellos saben muchísimo. Claro. Entonces, es parte de la cultura, es parte de la alegría. Entonces, sí, me ayuda muchísimo a guiarme como en las cosas que estoy a veces perdida a nivel cultural. Porque yo llevo un año solamente, entonces hasta ahora estoy conociendo. Y una cosa, Laura, de parte así como mujer, de vivirte el día, que pasas así hablando con los empleados. Tú estás en el negocio todo el tiempo también. Llegó el momento de, mi amor, una vueltita. ¿Dónde vamos? Vamos a salir un stop este trabajo. Sacar esas energías para entonces ponerte resplandeciente, hermosa y vamos a acompañar. Bueno, yo soy mala en eso. Y él me ha tenido mucha paciencia en eso también. Lo que pasa es que cuando tú estás empezando un proyecto y lo quieres hacer bien, se requiere de sacrificios. Tienes ese apoyo, claro. Y entonces, cuando tú tienes que sacrificar salidas o cuando tienes que sacrificar un sinnúmero de cosas, son necesarias. Y estás una persona que te apoya y te entienda. Y más, esto es sobre todo para las mujeres. Nosotros tenemos la casa. Y queremos ser amas en todo. Yo creo que ahí está nuestra situación. Y queremos ser amas en todo. Queremos mandar en todo un poco. Yo por lo menos a mi padre me siento que si yo no estoy ahí, no se hace bien. Entonces, mi día empieza a las seis de la mañana y termina a las doce de la noche. Yo soy intensa en todo. Otra que va, que necesita más de veinticuatro horas. Y a mí no es como, ay, Laura, por favor, tú no descansas, respira. Pero es eso. Los proyectos requieren de sacrificios. Entonces, si tú, yo no voy a ir más lejos. El sábado yo tenía una reunión de un amigo. Todo el mundo iba a ir. Todos querían ir. Y a mi Vaxa se me llenó. Y eran las once y yo no había salido. Y cuando salí estaba muy cansada. Y al día siguiente tenía que estar para un evento en Vaxa. Entonces, no pude ir. Él me entendió y se quedó conmigo. Pero... Es una balanza, como bien tú dices. Un día por ti, un día por mí. Pero al principio tú tienes que saber que te vas a sacrificar más. Ya después va a llegar un momento que obviamente todo va a fluir muchísimo más fácil. Y no vas a tener que hacer eso. Pero si tú desde un principio no decides sacrificar algunas cosas, se toma más tiempo. Claro, ¿no? Y la ayuda después poco a poco de tu personal. Porque me imagino que lo vas entrenando en las áreas que tú quieres. Exactamente. Como se quiere. Bueno, Laura. Tú sabes que este programa se llama Punto Tambarria. Que significa desconexión o diversión en un momento determinado. ¿Cuál sería el punto tambarria tuyo? O sea, ¿qué te desconecta cuando ya tú dejaste a Vaxa todo quieto? Todo está bien coordinadito para que todo el mundo tenga un excelente servicio. Para la pareja está bien. Pero cuando tú piensas en Laura, ¿qué tú haces para desconectarte? Conectarte. Ejercicio. A mí me encanta trotar en las mañanas. Me encanta nadar. La playa y leer. Imagínense, muchachos. Ven, que necesitas como nosotros más de 24 horas. Fue un honor tenerte con nosotros. Mil gracias por compartir este momentito con nosotros para conocer un poquito más de ti. Y compartir con ustedes algo muy especial que pienso que es lo que nos llena a nosotros como equipo, que es el hecho de que no trabajamos. Nos divertimos porque tenemos la gracia de Dios de hacer las cosas que nos gustan. Un invitado más que hace certera esta gran frase. Un pasito a la vez que papá Dios todo lo acomoda. A tu salud, mi amor. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes no se muevan, que falta un poquito más de Punto Tambaria. No se muevan, que falta un poquito más de Punto Tambaria. No se muevan, que falta un poquito más de Punto Tambaria. ¡Gracias! 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 Los niños tienen que encargarse de tal o cual cosa. Son costumbres que vienen de los ancestros. Así es, Mio Soti. Y qué bueno que ya estamos identificando que esas programaciones neurolingüísticas, donde el significado de lo que tenían para nuestras abuelas o para nuestras tías o nuestras propias madres, ya no son los mismos significados. Donde nosotros tenemos la opción de cambiar esos significados por patrones de vida que nosotros entendemos que tal vez le pudieron funcionar a ellos, pero realmente no son funcionables ya para nosotros en el día de hoy. Que las circunstancias van cambiando. Entonces, por eso es tan importante yo digo que saber cómo le hacemos legalidad a esa programación neurolingüística, a esa programación del significado de las cosas. Exacto. Yo pienso que en caso te tienes que estar pensando en este momento y gracias que lo estás especificando. Siempre luchamos nosotras por los valores que son heredados la mayoría de las veces porque venimos creciendo en una familia, en un seno familiar con los valores muy definidos. Pero lo importante de todo esto, como bien dice Lolita, es ver qué vuelta tú le das sin perderlo. Claro. Porque no es que estaba mal. No es que estaba mal. Es que quizás tú quieres algo más y por eso no quieres decir que tienes que cambiarlo. Y yo soy una propulsora y una, bueno, yo puedo decir que una guerrera. Una banderada. Una banderada de seguir y de empoderar a las personas y de que no podamos, no en ningún momento, podamos por ninguna circunstancia perder los valores, lo que son los valores innatos. Los valores, esos valores que nos sembraron como simiente de nuestro ser. Exacto. Estos valores de no negociar nuestro pensamiento, nuestras posiciones, nuestras negociaciones, no negociar nuestro ser, no negociar nuestra autenticidad, no negociar lo que realmente entendemos que es bueno, porque sabemos que es bueno, porque el mundo o la sociedad nos imponga que está de moda. Bueno, en este momento sí, bien que hables de esa parte, porque en este momento nos llamamos de bombardeo externo, somos capaces de voltear nuestras almas y no es lo que buscamos. Así es, y es que tenemos una sociedad muy convulsa actualmente, tenemos una sociedad muy demandante, donde nos exige cada día más, y muchas veces vemos personas rayar incluso en perder lo que es su esencia misma, por querer ser encajado en una sociedad o en un círculo en el que no le pertenece. Entonces, ese nivel de aceptación, definitivamente ahorita todos los temas que nos llegan acá nos mantienen siempre como atados y pensamos que ya ustedes son parte de la familia porque tenemos como que continuar hilando esa parte en cuanto a valores se refiere porque son los que ustedes quieren saber lo que queremos hablar. Y muchas veces, como bien tú indicas, y es bueno que para el cierre de este segmento en el día de hoy hagas esa parte de decirle a esas personas que sigan siendo esa parte de esos valores, que pongan en balanza cuáles le funcionan y cuáles no, porque así como vamos de la calidad, lo que para mí funciona, quizás no es lo que funciona para ti. Así es, y lo más importante de todo esto, Miosotti, es entender en esta programación neurolingüística, como se le llama científicamente, es poder hacer un análisis y una introspección de nosotros mismos y saber cuáles son esos patrones que tenemos que modificar, modificar, teniendo, sacando, extrayendo lo bueno, cambiando lo que no nos sirve en este momento y haciendo una mejor versión de lo que podemos hacer en la sociedad, en nuestra familia, en nosotros mismos, porque primero tenemos que empezar con nosotros. Cuando nosotros comenzamos a hacer esos cambios internos, nosotros entonces podemos entender que podemos propulsar y ser dentro de una comunidad o de un círculo, podemos ayudar a cambiar. Claro, y lo que buscamos es que seamos felices. Claro que sí, claro que sí, sobre todo que podamos entender que todos tenemos que revisarnos, que cuando dejamos la ira, que cuando dejamos el miedo, le damos paso a tantas cosas en la vida y fuimos todos educados con mucho miedo, probablemente con ira, probablemente con temores, porque fueron la base de lo que nuestros padres, nuestros ancestros conocieron. Entonces nosotros somos los que tenemos que, tenemos la bandera en la mano para poder cambiar esos patrones y que nuestra descendencia y nuestro futuro ya vea una versión diferente. Así es, Lolita, siempre muy acertadas tus palabras. Y sé que ustedes en calle están diciendo, así mismo es, yo voy a chequear qué hacía la abuelita, que me conviene hoy día y qué no, para poder continuar con ese legado familiar que también queremos llevar. Pero hay legados tan bellos, como te puedo decir, y te puedo decir, como cocinar las recetas de la abuela, las medicinas curativas de la abuela, esa mascarilla fabulosa para las mujeres que preparaba la abuela. Hay muchas cosas. Claro, en mi caso siempre recuerdo que tengo a todas las doctoras sojitas que pasaron por esta reunión. Gracias, mi amor, y un feliz inicio de semana. Ustedes no se muevan, que falta muchísimo más. Gracias, mi amor. 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 Gracias, mi amor.